¿Sabían, por ejemplo, que hay playas gay? Acá tengo mi pareja. Vi algunas caritas medias. Y algunas colitas. Acá nadie me jode. Acá puedo tomar sol como yo quiero. ¿Y se junta gente a mirar acá de arriba? Sí, a veces mira. Yo estoy feliz acá, en esto, en esto de mi mundo, en esto de mi lugar. Sí, la buena ciudad es mi simpatía, la de esa es mi simpatía del Mar del Plata. Bueno, vengo a esta playa porque me encanta, es una playa turística que, bueno, tiene todo tipo de gente, concreto, gay, gays. ¿Y en la plaza hay levante? Acá en la plaza, ¿qué? Ah, sí, acá hay mucho, mucho levante. Con una miradita ya está todo. Acá la gente baja, sube de las rocas, caminan, pasean, buscan, gatean, digamos. Eso se llama la pasarela, lo de acá arriba. Esta pasarela vos tenés que calcular que yo me hago nueve kilómetros, diez kilómetros por día. Porque estoy siempre a la pica y a la engancha, a ver qué es lo que veo, selecciono. Y acá arriba paseás, ten la panza adentro para que los de abajo te seleccionen. Y después están las cuevas, que son como grandes reservados en un sauna. Están las cómodas y las incómodas. Las cómodas que podés pisar de parado tranquilamente y las incómodas que son para el paso, una cosa rápida. El deporte de labrito es por ahí jugar la paleta. Y acá el deporte de tener sexo, juega el tejo. ¿Y cómo haces para jugar al tejo acá, si no tenés arena? Bueno, yo me agacho y... Me pone. Los que están calientes, alzados, que ya lo saben, se hacen los boludos para pasarla bien. Dejan el auto allá, vienen volados, boludeando. Algunos vienen con el perro, lo dejan dos minutos al perrito ahí. Otros vienen corriendo, haciendo gimnasia. El perro es todo verso. Médicos, motoqueros, bajan, se hacen tirar la goma. Todo gratis. ¿Y se cuida o no se cuida? Ah, no, yo me cuido. Primero porque un embarazo a mi edad, Dios mío. Y después, ¿por qué? ¿Viste? Por el HIV. Fíjate, mirá. Yo vengo a la guerra. La zunga es lo más fácil de sacar, ¿ve? Pero tenemos el problema, ya te digo, la competencia de este año. La del travesti. Y ahí con el travesti pierde. Pierde por la teta. Se le pone un travesti ahí con teta. Y yo tengo al lado mío uno que lo estoy ya teniendo para la cama. Cagué las frutas, pues se lo llevó el travesti. Porque el hombre en la Argentina tiene la teta puesta en la cabeza. Ahí viene la travesti. Hoy en día están todas medias de rellena. Se caen con la nuez. ¿Viste? Pero te quiero decir que acá no, no hay problema. En ese sentido. Ahora viene fe. Cuando hace frío se va. No son como eso. ¿Vos sos activo, pasivo, pasivo? Ah, no, no, no. Yo soy una señora. Yo se acabo eso, los pasivos, los activos. ¿Por qué ahora te levantás al macho paredes y si no te apurás se te pone culo para arriba, eh? ¡Cagaste! ¿Qué piensas vos de las otras playas? ¿Qué? ¿La popular? Y yo no voy porque ahí no es mi trabajo. No es lo que me interesa a mí. ¿Qué voy a ir a ver? ¿Cómo juegan con la palatita? ¿Cómo están los chiquitos que están corriendo? Y las playas del sur son más para las familias. Aparte cuesta plata. Acá todo es gratis. ¿Cómo es eso en las calles del sur? ¿Se trae la comida, la viandita? No, en los paradores. Así no cargas tanto. Venís directamente y comes acá. Acá es muy tonto. Se gasta mucho más, sí. Unas buenas rabas, un buen lomo, tranquilo, ensaladas. Nosotros nos haremos servicio de espiambles. La especialidad de él son los trucos. El que mejor no sirve es cuatro. Pero más bien hago las compras. Soy la ama de casa, me diría. Y él es el hombre de la casa. Dos tipos de hombres que se pueden encontrar acá. No, acá hay más de dos tipos de hombres. Los panzones, los pechitos, los que tienen el full over ya incorporado, el suéter. Los perudos. ¿Qué viene? ¿Qué tipo de hombre te gusta? Mientras que tengo una buena verga, está bien para mí. ¿Cómo hacer? Para darte cuenta quién lo tiene, mirando. Si el dedo es así, la nariz como la mía, es pija chica. Y si tiene la nariz más grande y el dedo más grande, es pija grande. Yo con Juan no me puedo casar. Para matar en la casa de él, ¿qué tenés que ponerte? Y los hombres de ese busan casarme en calzoncillos de mano. Lo cual era antes, mucha cosa que llame la atención. Pero sobre todo la malla de la tanga, que es la marquita de la malla. Bueno, esta malla que tengo a punto es una bikini con unicordiente. Aparte de la cola, es normal, ni muy chica ni muy grande. ¿No? Es sensual, considero yo. ¿Qué tiene que tener? ¿Ah, que tengo esto? A ver, bueno, malla entera. Y bueno, y una gorrita porque me hace más de sol y me encanta tomar sol. El vestuario del verano acá, ¿cómo es? Capri, bermuda larga, remerita, camisita. ¿Y en esas playas, cómo son? ¿Cómo la distribuirían acá del centro? Grasa. Acá los chetas no venimos ni locos. Nosotros estamos en un bif. Van a Salena Vélez, Osorio, jugadores de fútbol. Acá se junta toda la masa, todos los cabezas. Nosotros estamos en otro lugar. Yo en una playa con chetas no diría. Porque yo no me bancaría que me miren de arriba a abajo por la convicción. No sabe quién me llama, que después de todo somos personas. No somos malas labios. A mí nunca me dijeron nada. Si me dicen algo, yo soy muy puto del culo, pero muy macho de la cabeza. Te encajo una que te tira de cabeza al piso. Mal que mal, sé por qué me la como. Y como la disfruto.